El senador tuvo la brillante idea de apoyar los institutos educativos aquí en la ciudad de Esperanza. Es una gran alegría estar con Ana, con Abel y fundamentalmente con estas instituciones que por sobre todas las cosas forman buenas personas y las capacitan para que a través de una actividad tan digna como la lechería puedan insertarse en el mundo laboral. No solo en la lechería, sino en todo lo que tiene que ver la producción agropecuaria de nuestra zona. Excelente idea Rubén. Cada vez hay más localidades que piden escuelas con formaciones técnicas. ¿O usted como un hombre, me imagino que está luchando desde el primer momento? Me parece estupendo. Me parece estupendo que pase eso. Me parece estupendo que los jóvenes se capaciten. Soldadores, torneros, tractoristas, tamberos. Y me parece bárbaro que a través del oficio y a través de estos colegios puedan insertarse en el mundo del trabajo. Es la única alternativa, yo creo, educación y producción que harían de esto un país mucho más grande. Senador, apoyando este tipo de emprendimientos, ¿no? Y con una empresa que tiene más de 70 años generadora de mano de obra artesanal. Así como es Cristalería. La verdad que primero agradecerle a toda la Cristalería quienes la integran por sumarse a esta iniciativa que planteamos para acompañar a las tres escuelas agrotécnicas que tenemos en el departamento. La verdad, una en el sur, en Zapereira, aquí en el centro con la Escuela Granja de la Universidad Nacional del Litoral y los colonizadores en Santo Domingo. La verdad que, bueno, el matiz de que puedan degustarlo junto al cristal y al vino que produce la Cristalería, para nosotros es una alegría. En esta feria internacional que, bueno, tiene epicentro en la Ciudad de Esperanza, pero que refleja el esfuerzo y el trabajo de todos nuestros productores e industrias lácteas y cadenas de valor y prestadores de servicios vinculados a la actividad. Hola. Senador, muchas gracias. Gracias. Bueno, Vera, como sommelier, ¿qué tal? Un gusto. Aquí presente, en una muestra realmente muy interesante. Sí, sí, una vez más acá, siempre acompañando todo. La verdad que en un momento por ahí complicado del país y todo, a mí me encanta, me llena de alegría poder participar y poder ver semejante magnitud de estos eventos, acompañar con el vino, con el cristal, como siempre, estar acá. Y en esta tarea de ir difundiendo productos, de ir difundiendo obras artísticas como son las producidas por nuestros obreros cristaleros, donde la gente también dice, bueno, ahora aparte de la producción del cristal, hay un producto diario que lo identifica. Sí, claro, claro, por supuesto. Siempre todo va de la mano con el queso, con la producción agropecuaria. Está todo relacionado y es todo producto también de nuestros antepasados, que día a día, bueno, han sacrificado mucho para poder tener ahora acá las raíces que han echado y todo, productos que se conozcan en la región y en el país.